MIRTA Yo agradezco al Proyecto Hippie por incluirme, porque me siento útil para la gente de mi barrio, en poder enseñarle a los chicos de mi barrio. Mi nombre es MIRTA, soy mamá tutora de 11 familias, vivo acá cerca de la gubilla 1114, y estoy muy contenta de poder pertenecer al bufo Hippie, porque me gusta estar con las familias, apoyar a los padres para que los chicos puedan aprender. Cuando empecé con este programa, mi hijo menor, el Gabriel, ha sido una gran ayuda en su desarrollo mental, para que se desenvuelva. Vamos a mirar todo lo lindo que hace Gaby, porque trabaja todo. ¿Qué es esto, Gaby? Castillo de arena. ¡Uh, qué bueno! ¿Y acá cuántas toallitas tenemos? ¿Con cuál? Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto, él sabe contar todo. Muy lindo el librito. ¿Y acá cuántas toallitas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Todos los días Valentín sale con él. Soy abuela de siete nietos. Empecé con el proyecto Hippie hace más de un año, ¿no? Y es más lindo porque comparto más, mucho más momentos con él. La abuela me ha hecho todo. Este es un círculo. Este es una estrella. Este es un triángulo. El cuadrado, ¿cuál es? Mi hijo ha aprendido, como le digo, los colores, las formas, el tamaño. ¿Cuál es el círculo aquí? Que le he empezado a enseñar después lo que es adelante, lo que es atrás. Las actividades todas son buenas, porque no hay ninguna que no les interese, ¿no? Con estas prácticas o la ayuda que va a ser más fácil cuando llegue a la edad de escolar. Los chicos aprenden mucho, desde el libro número uno hasta el treinta que vamos, se aprende jugando. Me siento como una maestra que voy y le explico a la mamá actividades para que ella le enseñen a sus chicos como que si ellas fueran las primeras maestras para sus hijos. Le vuelvo a leer los cuentos y reímos los dos. Hippie, en realidad, ayudó muchísimo a que mi nieta lo tomé de otra manera, el jardín, porque no le gustaba, en realidad. Mi novio le agradezco a Jessica, que ella me dijo, para entrar a Hippie, entonces, ¿ya? Sí, sí, quiero que mi hijo aprenda. ¿Le tienes que enseñar en tu casa? Sí, le voy a enseñar en mi cuarto. Y ha estado mi hijo más conmigo. Estamos acá felices y ojalá que sigamos así aprendiendo para lo bien de los chicos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.